Hola chicas, ¿cómo están? Lo más divertido de este vestido es que el corset está lleno de piedritas plateadas, súper bonito y que lo puedes combinar con la falda que tú quieras. Rosa, morado, azul, verde, rojo, el que tú quieras y se va a ver increíble. Así como este con rosita, me encanta. Rosa, morado, azul, verde, rojo, el que tú quieras. Rosa, morado, azul, verde, rojo, el que tú quieras.